Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y justamente voy hasta las calles Chilangas con mi querido Ricardo Vitella. Voy contigo, estás al aire. Adelante, Ricardo. Hola, Yuri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Y bueno, a mediodía, una volcadura de un tráiler en la zona del circuito exterior mexiquense, Yuri. La incorporación hacia el amigo Puebla transportaba costales de salvado de trigo. Esta curva que está muy pronunciada, esto originó y a la carga de este tráiler que volcara sobre su costado derecho. Por fortuna, el conductor de este tráiler únicamente tuvo lesiones leves, pero no hubo necesidad de llevarla a un hospital. Y bueno, llegó la policía del Estado de México y bomberos del municipio de Chalco también. Tuvimos marchas un día más en la Ciudad de México, los bloqueos, exactamente la zona de Reforma, la zona de Bucarilla. Y a ti te tocó ese bloqueo, los maestros que salieron de la zona de la PGR en Río Neva y el lateral de Reforma y llegaron hasta la Secretaría de Gobernación. Ellos lo que le pedían a las autoridades es que les ayuden a la liberación de unos compañeros de ellos secuestrados en la zona del Estado de Oaxaca. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!